Ahora soy libre, ahora soy libre Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia Invita al Estadio de Sotwal en Barranca Berbeja Los días 1 y 2 de noviembre A la Gran Convención Nacional Sí, ven Señor Jesús Iglesia Pentecostal Unida de Colombia La Iglesia que predica lo que la Biblia enseña